Continúa el trabajo. Comparto pizarrón que está por acá. Miren, aquí está la página 290, el 2, el 9 y el 0. Eso, 290. Listo Martín, no te veo. Y dice que usted va a contar y va a pintar la respuesta correcta. Cuenta los elementos del conjunto y pinta la respuesta correcta. Vamos, facilito. Los seis que están lo hace. Es decir, conjunto de naves, conjunto de enanos, conjunto de zapatos, cuenta unicornios, cuenta chivitos y cuenta las máscaras. El número que es la respuesta correcta, que está en la parte de abajo, lo pinta completito con, vamos todos con color verde. Coja el color verde. Listo, dejo de compartir y voy revisando mis mesas de trabajo. Voy a ver de Amelia y de Tiago. Acércame, Amelia, un poquito la hoja, mi amor. Ya, ya. Ah, muy bien. No sé, ya. Voy a ir viendo las respuestas. David Cobo, muy bien. Tiago Caluña, muy bien. Sareni Hurtado, debías pintar toda la casita. Sí, muy bien. Felicitaciones. Verán que ustedes son mis ayudantes y me van a ayudar a calificar. Ahora, ¿te va a ayudar Tiago? Micrófono, por favor, Tiago. Tiago. Eso, gracias, Tiago. Mi amor, ayúdeme, por favor. ¿Cuántas naves hay en el primer conjunto, Tiago? Dos. Dos. Muy bien. Miren. Cualquier color Tiago pinta, profe, disculpe. Sí, con cualquier color. Mire, Tiago, ¿cuál pintaste? Mira, Tiago, ¿pintaste este o este de acá? ¿Cuál pintó? ¿El uno o el dos? Dos. Mi reto. Todos, chicos, si usted pintó el cuadrito. Dos, póngase visto. Gracias, Tiago. Muy bien. Eso, póngase visto. Ayúdeme a calificar. Muy bien, muy bien. Sareni, ¿cuántos enanos contó en el segundo conjunto? Ayúdeme a contar, Sareni. Vamos, micrófono. Ya, ayúdeme. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Encerró este de aquí. ¿Este? No. Ah, ya. Correcto. Este no es el siete. Este es el siete. Muy bien. Si se pintó ese, póngase visto. Gracias, Sareni. El visto está mejor. Gracias. Israel, ayúdeme a contar los zapatos. Vamos con el conjunto de los zapatos, Israel. Ya, mi amor. Gracias. Contemos los zapatos. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien, muy bien. Tenía que pintar este o el que está al lado. ¿Cuál era la respuesta correcta? Sí. Muy bien. Póngase visto, mi amor. Gracias. Excelente. Mi querida Abigail, ayúdeme a contar los unicornios. Uno. Ya. Siga. Cuatro. Cinco. Siga, mi amor, conmigo. Siga. Cinco, seis. Muy bien. ¿Y el último? Siete. Siete. Eso. Y si pintó la casita del siete, un visto. Felicitaciones. Ya. Amelia, ayúdame con los chivitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. ¿Esta será la respuesta? No. ¿Cuál es la respuesta? La de al lado. Gracias, Amelia. Si usted encerró el cinco, felicitaciones. Póngase el visto. Ya, Emiliano, ayúdeme a contar las máscaras. Ok. Ya está prendido. Bye, bye. A ver, vamos. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Encierro este. Este encierro, este que le subrayé. Emiliano, ¿ese o el que está al lado? Amelia, te hace con el dedito así. No, 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 no. El que está al lado. Si ustedes pintaron el seis, póngase visto. Muy bien. Y ahora cambiamos a la punta roja del bicolor. Cójale el bicolor punta roja. Listo. Me va a ayudar Valentina con los que son zapallos y me va a ayudar David con las manzanas. Listo. Vamos, Valentina. Dice que debemos unir del uno al siete. Ayúdeme. ¿A dónde debe caminar el uno? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Regreso. Y el siete está por acá. Muy bien. Gracias, Valentina. David, vamos con las manzanas. Cambie la punta. Punta azul. Eso. Del siete al seis. Del siete al cinco. Vamos, mi amor. Primero del seis. Espéreme, espéreme. Ya me ganó. Muy bien. Me dijo del seis al cinco. Ya lo hice. Del tres al dos. Del dos al uno. Guau. Felicitaciones. Puede retroceder en la serie, mi querido David. Muy bien. Felicitaciones. Mire, aquí había trampita porque decía primero los zapallos del uno al siete, pero las manzanas del siete al uno retrocedí. Muy bien. Felicitaciones. Ya. Excelente. Vamos entonces a compartir mi hoja. Y esta está facilísima. ¿Qué dice? Escuche, por favor. Une con una línea el número que corresponda a cada mente facto. Vamos a ver. ¿Qué va a hacer usted? Yo voy a hacer un hito de ejemplo y usted hará los siguientes. Observe, por favor. Con su lápiz le dije. Cuento. Aquí veo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí en letras dice seis. Le atrapo al seis. Y lo uno con una línea a su nombre. Ah. Trabaje, por favor. Va a ir contando, atrapando la respuesta y le une con el nombre. Vamos a ver. Voy a ver quién termina primero. Vamos entonces a terminar. Observe, por favor. Le decía que usted me va a ayudar calificando. ¿Qué tenía que hacer? Contar un, dos, tres, cuatro, cinco. Le atrapo al cinco. Y le llevo a su nombre. Carita feliz. Y puso el cinco en el amarillo. Ya. Me voy al verde. Cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ah. Le atrapo a este siete picarón. Y le llevo a su nombre. Si hizo el siete. Carita feliz. Ya. Muy bien. Muy bien. Voy al morado. Irá mirando. Uno, dos, tres, cuatro. Ah. Le busco a este picarón. Cuatro. Y le llevo a su nombre. Carita feliz. Ah. Muy bien. Vamos a ir calificando. Me voy al rosa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Le atrapo al cinco. Y le llevo a su nombre. Si así lo hizo, carita feliz. Eso. Cuidado. Se ha equivocado. Y termino con el naranja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Debí atraparle a este siete picarón. Llevarle donde está su nombre. Y ponerse una carita feliz. Excelente trabajo, chicos. Bravo, 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 bravísimo, bravo. Bravo, 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 lo hicimos. Muy bien. Listo, preciosos. Excelente. Ya. Usted sabe que todas estas hojitas van archivadas en su carpeta. Váyalas guardando despacio. Cuidado. Le doble las orejitas porque le duele a la hojita. Listo, precioso. En estos minutitos, por favor, alísteme dos hojas. Escuche. Las setenta y cuatro del libro Caracolitos y las cincuenta del libro Huellas. Nos vemos en cinco minutos, preciosos. ¡Chao!